Música Lo que le iba a tocar Yo no tengo dueño, aunque ve siempre mis manos Para que se enriqueciera un gil de mierda, claro Porque hay que ganarse el pan y el egoísta será premiado Con una amiga pa' su fatiga, pero hambre pa' sus hermanos Nos torturan, nos violan, nos queman Nos roban, nos saquean, nos venden Nos estupilizan con pelotudeces Y así nos dividimos Como si se tratara de sobrevivir Quiere ser feliz ante todas circunstancias Elige no le piense lo que le pasó en infancia Ahora mira pa'lante, no quiere caer Aunque sabe que su vida no anda del todo bien Él sabe que en la vida no es todo acertar Él sabe que se equivoca, pero se sabe aceptar Llevo hombros cansados, piernas que resisten hasta agotarse Zapatillas que a cada paso se deshacen más El viento sopla, me arrastran las tres que tengo que arrastrar Aún así no encontré el contraste que tenía que encontrar Miseria y pena, de gas misericordia Que esta escoria que tiene con tanta discordia Con el que las veces más pesas por cargar Veniré una forma con delaciones que te conste A pesar que pesa el peso, no lo suelto, no pienso llevar Es re loco, no sé qué piensa la gente cuando viene a ocupar Porque piensan que van, se sientan Vantan, se toman dos birras Y va a venir la municipalidad y le va a dar el terreno ¿Qué pasó? De las 40 familias quedamos 6 6 familias nomás Peleándolas todo el día Y estoy tan orgulloso De esas 6 familias Que son tipos de personas que toman lo que le pertenece Que está re flaco alquilar o vivir el prestado Y estoy tan orgulloso de lo que hicimos Que creó un tema Amor por el hip hop cuando digo lo que pienso Poetas que nacimos pa' romper cualquier silencio ¡¿Dónde estás Santiago?! Vengo a Barrio Obrero en el Condor Gritan voces, ocupando, resistiendo 1 mayo, 2012 Haciendo de mi vida una facia embarricada Fumando como Bob Marley Laburando como el Che Guevara La gente no comprende, te señala, si rita Estamos ocupando tierra No jugando a la casita Y es para nuestros hijos, te juro, no te miento Porque eso es la toma, construimos de asemento La tierra no es de nadie y es por eso no me rindo El juez manda a sus perros y yo le siento el ki maligno Así que nube voladora, vení Que yo me elevo sus balas de goma No llegan hasta el cielo Un saludo pa' la alma, pa' los mechi, venja y cate Un saludo a la corina, que a la muerte no hallo escape Un saludo pa' Paloma, pa' su madre, pa' su hermana María y María y Cristina, el flaco Diego y bonita readas Paulo y Paola y Noé, me quedé, rimán, no encuentro Un saludo pa' lo bravo, guacho, son como 500 Fueron mi inspiración y los tatu en mi pierna El Pablo y Manzana del origen dando guerra Vengo barrio obrero en el condo gritan voces Ocupando, resistiendo, uno macho, veinte, doce 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 Y el racing y el marco, veinte, doce Ocupando, uno macho, veinte, doce